En una fresca tarde en la capital correntina, desde Época adelantamos algunos temas que formarán parte de la edición de mañana, sábado 3 de septiembre. Si bien desde los sindicatos afirman un importante nivel de acatamiento al paro docente de hoy, desde el Ministerio de Educación afirmaron que la huelga prácticamente no se sintió. Una recorrida de periodistas de diario Época confirmó que en la ciudad de Corrientes la medida de fuerza tuvo escaso acompañamiento. En el Consejo Deliberante se estudia un proyecto que prevé la reformulación de los estacionamientos reservados en el centro capitalino. En las páginas de Época de mañana, un pormenorizado informe sobre una iniciativa que pretende dejar de lado algunas situaciones privilegiadas y mejorar el tránsito. Una excelente noticia y a la vez muy esperada. En Bellavista se concretó la apertura de las cuatro ofertas para la construcción de un sistema integral de drenaje para esa localidad. La obra, con un alto impacto para evitar futuras inundaciones, tendrá una inversión cercana a los 300 millones de pesos. Policías de la Comisaría Segunda detuvieron a un par de ladrones cuando atacaban a mujeres en una parada de colectivos en el barrio San Benito. Los efectivos, quienes estaban de patrullaje, corrieron a los malvivientes, los redujeron y recuperaron los sustraídos. En paso de los libres, delincuentes forzaron la ventana de un local comercial, burlaron el sistema de alarma y se llevaron 40.000 pesos. Para mañana, en el suplemento agropecuario Ñandeñú, un informe pormenorizado de las decimocuartas jornadas de arroz, evento del campo que se realiza en el predio Riachuelo de la Sociedad Rural de Corrientes. No se pierda mañana, entrevista a Pipo Cipolati en la sección Fuera de Contexto. Además, como es habitual en las ediciones de los días sábados, la revista Rumbo acompaña a Época, también el diario Popular. Desde la redacción de Época para Canal E, Gustavo Gamboa.